Yo quería saber si era cierto de que usted se va a plegar a la marcha que ha convocado el alcalde de Comas para que se recupere el total del área y ya no se haga el proyecto inmobiliario. ¿De qué medio es usted, por favor? Diario Nacional. ¿Radio Nacional? El Diario Nacional. Diario Nacional. Sí. Ya. Sí, a ver, agradezco la pregunta. Es una pregunta importante que tiene que ver con un distrito muy importante como es Comas. Nosotros no hemos aprobado la viabilidad de ningún proyecto inmobiliario en Comas. En Coyique nosotros simplemente hemos derogado dos ordenanzas lesivas al interés de Comas que fueron otorgadas durante la gestión anterior para favorecer intereses de empresas constructoras. Hemos derogado esas ordenanzas y hemos instaurado parámetros edificatorios muchísimo más exigentes y que le garantizan a las personas que podrían comprar departamentos en estos proyectos en el futuro muchas más áreas verdes, muchas más posibilidades del uso del espacio público y en realidad garantizarle a Comas que si estos proyectos ocurren o ocurriesen van a tener que cumplir con normas mucho más estrictas de las que se habían aprobado previamente. Eso es lo que hemos hecho, hemos ido a Comas a explicar eso. Vamos a ir a otra reunión el día de hoy allá y vamos a escuchar al alcalde y a la población sobre este tema y ahí veremos cuál es nuestra participación en cualquier tipo de acción posterior. Muchas gracias.